¿Cómo se mueven los medios en los que se encuentran? ¿Cómo se mueven los medios en los que se encuentran? ¿Cómo se mueven los medios en los que se encuentran? ¿Cómo se mueven los medios en los que se encuentran? ¿Cómo se mueven los medios en los que se encuentran? ¿Cómo se mueven los medios en los que se encuentran los medios en los que se encuentran? ¿Cómo se mueven los medios en los que se encuentran los medios en los que se encuentran? ¿Cómo se mueven los medios en los que se encuentran los medios en los que se encuentran los medios en los que se encuentran? ¿Cómo se mueven los medios en los que se encuentran los medios en los que se encuentran los medios en los que se encuentran? ¿Cómo se mueven los medios en los que se encuentran los medios en los que se encuentran los medios en los que se encuentran?